Hola a todos Este día He tenido la visita De De esta langosta Esta pequeña Pueden observarla como son Yo creo que estas son de las que Han dicho que se ha venido tipo plaga en el fondo Creo que la plaga somos nosotros Estos animalitos simplemente Lo que hacen es mostrarnos La escasez de alimentos que hay en ciertas regiones Y como ellos A veces más que nosotros los seres humanos Tienen un gran valor Por la vida Entonces lo que hacen es Buscar Como preservar la vida Como cuidar su vida ¿Verdad? Entonces así como ellos se mudan A lugares donde Hay alimentos Es así como Llegan a nuestros Lugares Y Para nosotros es una plaga Pero en realidad lo único que están haciendo es Sobreviviendo Están sobreviviendo Ya que a veces uno No valora la vida Estos animalitos Si la valoran Y tratan de De pasar a la siguiente generación Buscando alimento ¿Verdad? Ahí lo podemos ver Por abajo ¿Cómo es? De cerca ¿Verdad? No son monstruos Solo son Insectos Que quieren Que quieren vivir Nada más Que buscan comida Algo que me gustaba Cuando volaba Es por ejemplo Que El color De sus alas Pero No lastimarlo ¿Verdad? Pero Es como Rojas Algo así La vi Como les digo Espero no lastimarla Y Sus alas Estoy tratando de agarrarla Lo más suave posible Miren sus alas Como son Suavecito Así es la otra ¿Saben por acá Como es? Miren Me está mordiendo Yo sinceramente Si se comen Todo el jardín Que se lo coman Porque La verdad es que No me como Todo lo que hay En el jardín Lo que es el alimento Ahí lo tengo En la refri Y este animalito Intenta buscar Su propia Comida ¿Verdad? Aquí lo tienen Cara a cara Bien bonito Ya Está bien bonito Yo la verdad Lo voy a dejar Ahí el jardín Yo sé que Tal vez otra persona No esté de acuerdo Pero Igual Puedo pensar Lo que quiera Me debe No Perjudique A otros Y este animalito No No podemos Verlo Aquí está Ahí está Y se fue No 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 No